5 medios de 60 para hallarlo primero se baja por acá la fracción así el de siempre significa multiplicación y ahora 60 como hay una multiplicación significa que cualquiera de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo me conviene elegir de arriba al 60 porque 60 dividido entre 2 es división exacta 60 entre 2 es 30 ahora 30 por el que está arriba o sea 30 por 5 150 y listo respuesta